¿Aceptas ser mi novia por 24 horas? Como Abril, toqué un poquito más sonido ahí Vamos a pasar cosas Mi hermano y Abril han pasado 24 horas siendo novios Una vez regalándole collares, flores, chocolates Y haciendo muchísimas más cosas de pareja Mientras que Ari poco a poco se iba poniendo más y más celosa Hasta que... Todo ha explotado Tienes que ver este vídeo sí o sí, así empezó todo Oye chicos, ¿hacemos un 24 horas siendo novio de Abril? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, eh! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡24 horas siendo novio de Abril! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Para, para! ¡Que la vas a liar, Rural! ¡Para! ¡No, para! ¡Obra, mano! ¡Hombre! ¡Venga, tu mamá todo para afuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cierra la puerta ahora! ¡Cierra la puerta ahora! ¡Cierra la puerta! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Abril? ¡Muy bien, Paul! ¿Muy bien? Sí Me alegro, me alegro ¿Aceptas ser mi novia por 24 horas? ¡No! Vale, 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 vale Esto es un poco... Unai, ¿te puedes ir un momento, por favor? ¿Qué? Por favor, un momento ¡Ale! Pero... a partir de ahora eres mi novia ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¿Yo qué hago ahora? ¿Qué le digo? ¡Pues que sí! ¿Qué le vas a decir? ¿A ti te encanta Unai? No, no, a ti no te encanta Unai Escúchame, piensa en Ari Y también le voy a decir a Ari que Abril es apoderado de su habitación Básicamente, para que se ponga celosa a ver si vuelve No, no, no A ti sí que te encanta Unai Piensa en nosotros ¡Piensa en Ari! ¡Abril es súper importante! ¡Que no! ¡Que piensa en nosotros! ¡Ven aquí, Abril! ¡No puedes perder a tu mejor amiga! ¡Piensa en tu corazón! ¡No pienses en nada! ¡Piensa con el cerebro! ¡Ya, ya, ya! ¡Para Ari, ya! ¡Uf! Me estáis liando un montón De repente aquí Unai me dice esa y vosotros todos me estáis liando mucho ¡Ven aquí, Valeria! ¡Ven aquí, ven aquí! Eh, vale La cosa es que Ari se tiene que enterar de todo lo que hagamos aquí, ¿vale? Hombre, claro Se lo tenemos que decir O sea, literalmente voy a hablar con ella porque la tengo que llamar ahora Sí voy a llamarla Vale, vale Como veis, aquí todos tenían su plan Esto se pone interesante De verdad que voy a ser el mejor novio del mundo y le voy a regalar un montón de cosas de sorpresas para ver si le hago la gusta Sí, pero bueno, Unai te gusta o no? Bueno, sí, a ver, es muy guapo ¡No! Bueno, pero, a ver, no os exageréis tanto porque yo tengo una amistad con Ari y por un chico yo no la voy a desperdiciar, así que... ¡Pero, que Unai te encanta! ¡Dale una oportunidad! No le des ninguna oportunidad Ari vale muchísimo más aunque esté con la pandilla Bueno, pues como Ari está con la pandilla y está ahora mismo en mi habitación voy a quitar este cartel y... ¿Por qué no hacer el 24 de los que no? ¡Vamos! 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 Pero, ¿cómo has podido hacer eso, Abril? Bueno, mientras Ari esté con la pandilla no hay ningún problema, ¿no? Pues, Abril, voy a ir a hablar porque son muy buenas noticias ¡Vamos! ¡Ay, Harta! ¡Qué delicado que eres! ¡Vale, ahora! ¿No? Desde esta hora está de aquí ¿Vale, Ari? ¿Ya? ¡Hola, Ari! A ver, eh... te voy a contar una cosa más que nada es que Abril se ha apoderado de tu habitación y encima duerme ahí guarda todas sus cosas ahí y mira que es tu habitación, eh pero, bueno, más que la directiva Unai está ligando con Abril o sea, está ligando pero un montón ahora aprovecha que no está... estás tú fuera y él se pone a ligar con Abril es que es increíble esto no puede ser yo no daría eso, eh pero bueno, eh... así que no sé ¿qué piensas de eso? ¡Que estás muy cabreada! Sí, bueno, yo tranquila que estoy avisando, ¿vale? Venga, bonita, chao ¿Qué he dicho? Abril Esto va a acabar muy mal que lo sepas ¿Pero por qué? No tiene por qué acabar mal Ari se va a enfadar muchísimo ¿Tú crees esto, Harta? Bueno, como está con el jefe de la pandilla pues da igual No lo sé, Abril creo que lo único que os voy a decir es que os quedéis hasta el final del vídeo y hacerme caso porque hoy se va a liar una auténtica barbaridad porque lo sé porque mira, un humano aún ahí es así y la lia parda siempre y nunca me hace caso ¿Qué haces, tío? Deja en el yata en la lava máxima que bueno, ya sabéis que está número top 1 en Amazon como siempre y está en todas las librerías y aparte, tapa de una y a todos colores o sea, es el mejor libro pero bueno, que tenemos una cosa súper mega importante que hablar y es que Abril ha aceptado ser tu novia ¡Vamos! 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 Así que ya te lo puedes currar, tío no lo puedes enfadar no tienes que enamorar ¿lo entiendes? Te voy a regalar un montón de cosas así de sorpresas Así que coger este botón suscribiros acá que nos cuesta absolutamente nada ya somos más de 4,6 millones de suscriptores ¡Hola! ¡Sí! Y obviamente tenemos que llegar a los 4,7 al final de este mes por lo cual, chicos, coger el botón es totalmente gratis para ponerlo en gris y sobre todo 30.000 likes si creéis que yo soy mejor pareja que Are y Unai ¡Dale un pedazo like, chicos! porque se va a empezar a liar aquí pero pardísima ¡De hecho están viniendo al salto! Así me gusta, tienes que prepararle una cita, regalarle regalito porque a las hijas les encantan los detalles así que tío no me puede fallar ahora, ¿lo entiendes? Vale, vale, vale Así que voy a buscar el primer regalo vas a flipar lo que le he comprado Vale, vale, vete, 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 vete Sí, 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 sí Mi plan está saliendo súper mega de bien porque aunque vosotros no lo sepáis Sergi y Valeria están compinchados conmigo y le van a contar todo lo que haga Unai con Abril a Ari Así, Ari se va a enfadar con Unai no va a querer hacer nada más con él y va a enamorarse de Sergi Así que mi plan está saliendo perfecto Yo ya he completado todo mi trabajo Lo que voy a hacer ahora es acompañar a Unai a regalarle el primer regalo a Abril y después yo ya desaparezco porque si no creo que me van a pillar Así que todo perfecto Ella ha dicho que está muy cabreada que ella verá como venga que es una pava de esas raras que bueno, dice que es una pava La cosa es que todo lo que haga Unai hacia Abril se me quedó que decir a Ari sí o sí Todo, ¿vale? Vale, vale, sí, sí Vale, dale, ya corre, ya estoy ya Vale, ya voy, venga ¡Me falta novia mía! ¡Hola! ¡Eh! Bueno, a ver cómo eres de novio Unai porque a mí me ha dicho Ari que no eres muy bueno No soy muy bueno Pues mira, lo primero te voy a regalar una cosa que a Ari no se la he regalado ¡Toma! Un collar ¡Oro! ¡Toma! ¡Oro! ¡Me gusta mucho! ¡Muchas gracias! Todo oro para la niña es precioso al mundo ¡Oro! 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 ¡Ey! Pues te queda genial, eh ¡Muchas gracias, Nai! ¡No puede ser! Tío, que te caes ya que hay amor y punto, calladito Y además vamos a hacernos una foto ¡Oro! Esto no lo hacía por Ari, eh No, no, esto sí que es verdad que no lo he hecho con Ari, eh para nada O sea, estoy ahora mismo flipando, Unai ¿Por qué, tío? Porque aquí hay amor y punto así que déjales en paz ¡Coge y vete ahora mismo! Hay que así abrir, ¿así, Titi? Sí, sí, por favor ¡Adiós! ¡Venga, que se me molestas! Que hagan lo que quieran, tío que Unai sea el novio de quien quiera, tío ¡Ari me acaba de enviar un vídeo! ¡Arta! Me he enterado de que, bueno ahora por la cara a Abril y Unai ¡Está súper celosa, Ari! Bueno, he visto que están muy juntitos que ahora se cree la reina de la casa que está en mi habitación tocando lo que no debe, básicamente ¡Dios! ¡Ari está súper celosa! Bueno, pues como Abril toque un poquito más a Unai ¡Buuu! ¿Qué va a pasar? O haga algo más, te lo prometo que van a pasar cosas ¡Se pone interesante esto! Así que bueno, yo solo te advierto espero que te enteres y que se lo digas a alguien Es una advertencia solo, solo ¡Madre! Y que sepas que yo me entero de todo ¡Wua! ¡Las chavales! ¡Qué locura! ¡Esto se pone interesante! ¡Sí! ¡Qué edad de olla, chavales! ¡Se lo voy a decir a Unai! ¡Hombre, la parejita más guapa del mundo, tío! Y te vas a quejar de collar, ¿eh? Ya, ya me ha encantado Unai La verdad que es súper bonito y aparte es de oro súper mega de bueno Y además no es la única sorpresa que te voy a dar ¡Wua! O sea, ¿que tienes otra? Sí, pero me tienes que pegar en el jardín ¡Vale! ¡Vale! ¡Al jardín! ¡Al jardín! ¿Qué le vas a hacer ahora, sorpresa? Bueno, lo que más le gusta a la chica son las flores con chocolate ¡Ay, qué mono que es una! De verdad me parece súper guapo Y además me va a regalar más cosas así ¡Las flores con chocolate! Y además de la marca preferida de Abril Kinder Bueno Bueno Unai, Marti Yo te dejo aquí solo que ya eres mayorcito como yo y no te quiero fastidiar la chica Así que, chaval, te va a ser todo genial ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo voy a decir a Unai Arta, no olvides lo de Arta Show ¡Es verdad, chavales! ¡Os lo tengo que recordar! Arta Show, nuestro primer espectáculo de talentos jóvenes Arta Show es el primer show que vamos a hacer en toda la historia de nuestro canal donde tú podrás ganar más de 1000 euros ¡Y salir un vídeo enfrente de miles de personas! Solo tienes que enviar tu talento justamente a este correo electrónico con todos estos datos Y los seleccionados competiréis enfrente de todos este lunes 22 a las 5 de la tarde en el Teatro de la Alianza de Poblenou de Barcelona Donde saldréis en el vídeo prácticamente más épico del canal Pero bueno, si no tenéis ningún tipo de talento no os preocupéis porque podéis acudir de público para verme a mí absolutamente toda la Maximo Squad saldréis en el vídeo y después del show vamos a hacer una firma de libros donde nos podremos conocer, hacer una foto y os podréis firmar todos vuestros libros Correr que las entradas están justamente aquí abajo en la primera línea de la descripción prácticamente ya no quedan así que daros un capricho de fiesta a vuestros padres que encima el día siguiente es fiesta y no tenéis nada que hacer así que nos vemos ahí chicos creo que está vendiendo Unai, así que voy a pillarlo A ver Unai, ¿tú de quién estás enamorado? ¿De Aria o de Abril? ¿De Aria? Pues entonces deja de hacer el tonto con Abril Ya, pero es para ponerla celosa ¿A quién? Aria, ¿a quién va a ser? Pues ya está súper celosa ¿Mucho? ¡Muchísimo! ¡Te quiere matar! ¡Vamos! No, vamos no Unai, corta el brote, corta el brote me da igual lo que pienses, córtalo ya Eso es porque me sigue queriendo ¡Tan mono de verdad! ¡La novia de Unai! ¿Qué tal novia de Unai? Pues sí ¿Qué tal? ¿No queda vergüenza? ¡Vegüenza! No sé Es que como se entera de Aria Claro, como se entera de Aria te daría vergüenza Yo ya me daría vergüenza hacer eso Aria Claro, te quedes duermes en su habitación Eh, mira, escúchame, ¿qué pasa? Para que te quedas en su habitación Te pones a dormir en su habitación Eh, mira, escúchame Escúchame, ahí está con la pandilla y no va a volver, punto, ya está ¿Algo más? Pero bueno, tete, que ya me voy conmigo Ya venga ¡Maldito niñato! Pero es que no se dan cuenta que la están cagando con Aria y que a eso a las chicas no les funciona Es que si Aria solo me ha enviado un vídeo poco a poco esto va a ir escalando a más y más y más y más Y más Quedaros hasta el final del vídeo y dejadles un pedazo de Aria por todo lo que estoy haciendo por vosotros Estoy intentando frenar este maldito tsunami que va hacia Unai Pero es que no me hace caso A ver si podemos llegar en este vídeo a 30.000 likes Por favor Tengo que frenar esto sí o sí Ah, claro Ya tú has dicho que no va a volver Sí, porque no va a volver porque está con la pandilla y solo se quiere ir con la pandilla Claro y tú Tienes que ir también con Aria Y de verdad es que yo como mejor amigo yo me enfadaría mucho contigo eh Bueno que a mí me da igual las opiniones de vosotros Yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida no la vuestra así que adiós si queréis veniros a quejar más no vengáis a mí porque es que no Aquí tenemos un poco de variedad tenemos osito kinder bueno como kinder patatas tenemos de todo Bueno, solo te estamos avisando de que podría pasar ¿eh? Que sí, Sergi Sí, sí Que muy bien chicos, que os vayáis ya Tío, ¿qué pasó? Las flores Están aquí Este pedazo de ramos se lo voy a regalar a Abril que seguro que ningún chico se lo ha regalado A ver Abril, es que... Claro, es que yo me lo pensaría Yo me lo pensaría Yo pensaría porque Aria se va a enfadar mucho Es que... Bueno, venga, que si me queréis alejar de una y haced lo que queráis pero aquí no vengáis porque no os voy a hacer caso y punto, ya está, que pesados Pero que no es que nos hagas caso, ¿no? Pero es que... eh... solo te estamos diciendo que es que... lo que has hecho está muy mal pero mucho Está muy mal, está muy mal, está muy mal está muy mal Lo que vosotros os digáis tío que no os voy a hacer caso y punto no me voy a alejar de una porque dos niños me estáis diciendo que me aleje, pues no Bueno chavales, estáis hablando a Abril con Valeria y seguís así que... vamos ahí a darle... los chocolates a las dos ¿Qué pasa chavales? ¡Hola! ¡Eh, Sergi! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Qué vale, vale! ¡Ponte ahí! ¡Eh, qué tal! ¡Hola! ¡Ay, qué es esto! ¡Esto! Pues mira para que me vean la cara voy a poner las capas aquí y... mira lo que hay dentro A ver... ¡Uy, mira! ¡Hola, sí! ¡Qué chulo! ¡Venga, toma! ¡Mira lo que me ha traído! ¡Venga! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No sólo eso! ¿Qué es? ¡Esto de Abril! ¡Muchas gracias, Nat! ¿De dónde has cogido esto? Bueno... las he comprado yo con todo mi amor ¡Arta, alta, alta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Migralmente estoy ardiendo como estos malditos mocosianos en fuego! ¡No! ¡Oye, deja ya un segundo del libro! ¡Escúchame, Natalia! Abril, y una vez está haciendo 24 horas siendo novios ¡What! ¡No! Y Ari se ha enterado! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Está súper celosa, chicos! ¡Vente, vente, vente! ¡Que lo vamos a leer! ¡Toma, toma! ¡Cógelas! ¡Muchas gracias, Unai! ¡No me lo esperaba! ¡Y esta no era sorpresa! ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué bonitos! ¡Me encantan! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Pum! ¡Hala, tío! ¡Sí! ¡Anda! ¡Yo también quiero chocolate! ¡Ah! ¡Pues consigue tu novio que te las traiga! ¡Mira, Unai! ¡Cállate ya! ¡De verdad! ¡Es que esto no lo entiendo! ¡Oye! ¡Para! 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 ¡De verdad! ¡Es que no lo entiendo, tío! ¡Siempre igual! ¡Es que tío, Unai, bro! ¡Te lo juro! ¿Es que tú también quieres? ¿Pero qué? ¡Yo también quiero! ¡Tú se las tienes que regalar a una chica, pringao! ¡Ah, verdad! ¡Es un pringao! ¡Venga, tírala y anda! ¡Claro! ¡Ahora sois la parejita del año, no? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Aquí te das una bolsa llena de comida! ¡Mira! 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 ¡Con Kinder bueno! ¡Mira! ¡De todo, de todo hay aquí! ¡Mira! ¿Sabéis lo que os digo? ¡Mira, hijo! ¡Ahí os pudráis con vuestra comida! ¡Eh! ¡Venga, tío! ¡La comida está sana! ¡Eh! Me ha encantado. Además, Valeria, no le hagas casa, que es muy tonta. Ahora se va a poner ahí. Y mira, hay de todo. Hay Kinder bueno. Hay esto. Hay de todo. Hasta huevo Kinder también hay. Bueno, Ana, yo también tengo un plan. Así que vente conmigo. ¡Es un plan! ¡Pero qué tipo de plan! ¡Esto es lo que nos ha puesto Ari! Estoy flipando con todo lo de Ana y Abril. ¡Me están dando ataques de cedos y no es bueno para nadie! ¡Uh! Vamos a ponerle. ¿Qué vas a hacer? ¡Sí, sí! ¡Mira, uy! ¡Qué penita! ¡Uy! ¿Qué vas a hacer? ¡Así la picamos! ¡Así la picamos! Yo creo que le va a molestar a Max y le digamos. Pues hacen buena pareja. ¡Ríe, ríe! ¡Uy! Me parece bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos parece estupendo! ¡Nos parece súper bien! ¡Hacen muy buena pareja! ¡Sí! ¡Enviame a Natalia a ver qué tranquila! ¡Vamos! ¡Bueno, que bien has actuado! De verdad, es que yo me enfado por los chocolates porque así tú podías grabar y enviárselo todo a Ari. Sí, sí, sí. Pues últimamente es lo que voy a hacer. ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Ari! Y... ¡Enviálo! ¡Arazo! ¡Venga, perfecto! Pues a ver cómo reacciona a Ari. Yo creo que se va a variar. A ver si ya es por las rayas ya esos dos. Sí, a ver si Ari les pone a los dos en su puesto a una y abril porque de verdad lo que están haciendo lo encuentro muy bien. Yo tampoco lo encuentro muy bien, la verdad. ¡Uy! ¡Caritas de enfadada! Pues nosotros lo respondemos con un emoji de besis, de besitos. Tranquila, tranquila, tranquila. Recuerda que nosotros queremos que vuelva Ari a casa. Sí, sí, sí. Y por eso tampoco nos podemos pasar mucho, ¿sabes? A ver, es que esto me encanta. ¡Cale, calma, calma, calma! ¡Cale, calma, calma! Vengo por el chisme. Voy a reventar a Abril. ¡Que lo sepas! ¡Ya! ¡Vale! Vale. Ya está. Claro, si ve que estamos... Ya está, tal cual. Vale. Ja, ja. Y ya está. Que sepas que tú no vas a ser el único que me hagas sorpresas porque yo a ti también te voy a hacer una y es que vamos a ver una peli. Bueno, pero que sepas que va a ser de amor. ¡No! Sí, va a ser de amor. ¡Ay, de acción! No, no, no. Yo creo que sea de amor. Creo que va a ser romántica. Bueno, Sergi, tú espérate a la noche porque seguro que pasan cosas. Quedaros al final, así que tip, Sergi, arriba. ¡Oh, no, no! Mira, de hecho, me ha contestado a Ari. Vamos a escucharlo, vamos. Sergi, ya puedes estar separando a Abril. ¡Oh, no! ¡La tuve de cabreada! ¡Oh, no! ¡La que se me ha liado! ¡La que se está liando! ¡Dios mío! ¡Oh, no! Bueno, vamos a ver cuál nos gusta. De amor, no. Sí. ¡Averta, Averta, Averta, Fa Furious! No, esta no. Sí. Que no. ¡No, bueno! ¡Fa Furious! ¡O con Glossyra contra King Kong! ¡No, me gusta ver si! ¡Sí! No, no. Aria no se ha mandado un audio que está súper, pero súper enfada, pero cabreada. Sí, 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 de verdad que nunca había visto a Aria así, así que se va a liar muchísimo. Así que creo que van a estar haciendo ahí cosas. Vamos a enfiarle, a ver qué hace más y enviarle hasta que venga aquí y se acabe y hable con Unai. Ya verás la que se va a liar. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy viniendo a casa y en un minuto la reviento, niñato. ¡Buah! Se ha acabado mucho. Escúchame, voy a avisar a Aria. ¡Vale, vale, vale! ¡Pero tienes que avisar a los niños! Porque como vean Aria... Por eso voy a avisar a Unai Abril. ¡Ay, por Dios! Vale, los máximos van. ¡Mira, hay un chisme que valga la pena! ¡Es el mejor día de mi vida! Esta va a ser la infinitiva. Bueno, venga, dale. Mira, vamos, vamos. Vale, Unai, pues te voy a poner una de amor porque de verdad que me encanta. Así que... Vale, máximos, ¿cuál? Creo que Unai y Abril están viendo la película. Efectivamente, una de amor. Uy, de amor, ¿eh? La cosa es que no sé cómo decirles todo lo que está pasando con Aria y voy y se lo digo tal cual. Y fin. Ya no me voy a hacer aquí y suscribiros al canal si habéis llegado hasta este punto. Pero es la hora de decirlo a ver cómo se lo toman. ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Aria está viniendo a casa! Aria está viniendo a casa. Aria está viniendo... A ver, Unai, ¿qué le has contado ya? No le he dicho nada. No, no, no. Ella está tan tranquila y ahora viene a casa urgentemente, ¿no? ¡Seguro que has sido tú! Mira, ¿sabes qué? ¡Hemos roto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seguro que has sido tú, tío! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Oh! Pues nada, pues me quedo yo viendo la película de amor. Y así es como Arta se quedó viendo toda una película de amor. Y terminó incluso llorando. Nos vemos mañana a las 8 y 40. ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!